Saluda tigre con ya ahí para el primer abrazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOL Sí, 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 sí GOOOOOL De ilegro Y en los tres minutos estella la Curva Sur Señoras y señores Marbosa fiel de una pelota hermosa Y Yair Reynoso que define bajo la salida del partido La academia no puede vizcarra Y apenas amaneció en el partido Yair Reynoso le da alegría A la curva Gualdinegra Comienza a ganar el clásico al tigre Tempranito en el partido Señoras y señores Como pasó en cárcel a bronca La múfala de los libertadores Apareció Yair Reynoso Definió muy bien Huele a café, huele a café Díaz propias, uno, Bolívar cero Reynoso lo hizo Se viene Bolívar, atención por parte derecha Con Saavedra, metió el balón para regirme Estabitaba, le encanta la igualdad Le encanta la igualdad Le encanta la igualdad Sí, 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 sí De la cadena, de la cadena, de la cadena De la cadena Y GOOOOOOOL GOOOOOOOL La cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena Y señoras y señores Una jugada parecida con el tigre Porque la filtra es Saavedra De una manera impecable Para Riquelme Y Riquelme que defiende Ante la salida del portero Y también por abajito en el minuto 11 Canteita Reviente el estadio Hernando Siles El clásico está igualado Qué definición pelado Para subir en la tabla de goleo Y para poner el clásico igualado Señoras y señores Qué clásico de Carnaval Menos de 15 minutos Que tiene dos goles 1-10 Lo que es una Bolívar Lo acaba de igualar el pelado Por el Celeste Y el balón para Zahir Por el medio Está pidiendo un hombre Se viene Zahir Dos en el camino Zahir Tocó por el medio Para Bexaga Viene Walter Viene el arco GOOOOOOOL GOOOOOOOL Si, 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 si GOOOOOOOL Gran salida del bandel de 10 tronques Con Barbosa Reynoso Y finalmente le pega de Inzaga Señoras y señores Y una tibia posición del portero de Bolívar Vizcarra La termina metiendo el 13 de Bolívar Contra su propia puerta Señoras y señores Una gran jugada del Gualdinegro Pero es cómplice al portero de Bolívar Que no puede sacarla Y en el minuto 18 El Tigre se pone arriba Puro huevos A puro coraje Pero también mucho fútbol Día Strongest 2 Bolívar 1 Lo hizo Walter Vizcarra Interminable Y va a pegar el conejo Daniel Bacama con los tres palos Se va a adelantar el conejo En el punto Lo sufrió la caprichosa Se adelanta Atención Viene el conejo Zahir Zahir El portero El remate Largo Golazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL De la cadena 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 Tapó Daniel Bacama Señoras y señores Al palo derecho El rebote Y abre gol Aparece el chico Maravilla Señoras y señores Para igualar el coqueco Para poner Señoras y señores Aparece la tribuna Excelente Se cae el ador De enrúbilo Igualado el casico Un super casico De carnaval Inolvidable Apareció Abregol No le tuvo a Miguel A la definición Abregol Dixé Bolívar Nox Díguez Tronquetox Lo hizo Víctor Abregol Se me entra El brasileño Señoras y señores En el arco sur En el punto Lo suspiro La caprichosa A minuto 33 Se va a adelantarse Viene el brasileño Abregol Catedral En elä Guadi Y para que se caiga en la tribuna sur, señoras y señores, para que el hincha levante el brazo derecho con el puño cerrado, y viva Tigre, 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 el Tigre le está ganando a Bolívar, 3 a 2, Barbosa de penal de Pineda, muy bien, el palo izquierdo, se tiró Vizcarra, pero no llegó, el Tigre 3, Bolívar 2, Barbosa Lucho. La pelota está en el área, se viene Bolívar, Abregó, el remate de Saavedra que no llegó desde atrás, sigue Saavedra, tocó en la mano del hombre del Tigre, el árbitro dice no, se viene Barbosa, salió Wily, viene Barbosa, mete el balón, atención, le llegó la espalda, le digo pensado, se viene el Tigre, le canta, le canto, le canta, el cuarto, le canta, el cuarto, sí, sí, sí. gol, 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 gol. 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 Gualdi Negro. Y de contra señoras y señoras al Tigre te mata. El balón de Willy Barbosa para Jason Chura. Boutincho de gol, señoras y señores Para el juvenil Gualdinegro Que define cruzado ante el izquierdo Que esta tarde no la ve En el minuto 35 arriba el Gualdinegro Cante hecha, cante hecha 10 bloques, 4, Bolívar 2 Le está ganando el superfásico 10 bloques, Chulo Luiz Llegó y ganó el jugador Fernández Se viene el papel de Bolívar Metió el pelotazo largo, viene para Abregol Abregol con el pecho, apenas lo bajó En el medio está pidiendo un hombre del semis El jugador Vecchio, se viene Abregol Levantó el seto para regirme Ahora se llega, a ver si llega, si llegó el golazo GOOOOOOOL 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 De la cadena, de la cadena, de la cadena De la cadena, de la cadena De la cadena, de la cadena Gran jugada de Abregol Señoras y señores Primero Roberto Calo Fernández El pase para Abregol Abregol abierto Con el pecho lo esperó el pelado Lo midió Cuarta tercera y con esfuerzo notable Para aburrirlo al pelado Con la cabeza habitada Arriesgando el físico Corre la testa con la cabiseta celeste Y en el minuto 8 descuenta 4 a 3 del partido Lo está ganando el tigre todavía En descuento lo hizo el pelado Grande Riquelde cuando crezca el partido Lo ex Riquelde que viene Atención Para el empate, para el empate, para el empate Sovedra 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 que se mete al área Y define junto al palo derecho Una locura Estadio Trato Chiles Se cae esta noche Señoras y señores De alegría El carnaval Oh, los sentidos Dice el este Bolívar lo acaba de entrar En el punto 9 Cante hincha, cante hincha Para enfrentar el pulido derecho De locura Señoras y señores Sovedra lo hizo 4 a 4 El que no vino Se lo perdió El superclásico boliviano El balón que juega Bolívar Se viene la academia El conejo para liquidar Se viene el conejo Por la banda izquierda Por el medio Están llegando dos hombres Atención Corrió Pereira El conejo en el área Tocaron para Pereira Salmo Baca El centro Aquí está el quinto golazo Gol Saavedra Gol 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 De la academia De la academia De la academia De la academia Señoras y señores Se cae el estadio Hernando Chiles De locura La academia Se lo han perdido 4 a 2 Lo está ganando 5 a 4 Señoras y señores Con lágrimas Con su gol Con colate Con huevo La academia Lo hizo Saavedra Señoras y señores Venteo que lo han sentado corto, ante el despeque de Daniel Baca, cante hicha, cante hicha, la academia que se soñara su hinchada, es una noche de viernes de Carnaval, magnífico, el cielo se pide el excelente. El balón en la mitad de la cancha, la gente de Bolívar quiere que se acabe, el tigre le pide al árbitro que deje seguir, se viene Guaya, en otra pelota, salió Bolívar, cuidado, se viene de contra, lo puede liquidar, está saliendo la academia con Vecchio, va Vecchio, se va a animar Vecchio, lo bloquearon y el árbitro lo va a terminar, se terminó, 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 la academia señoras y señores, le ha ganado esta noche al bandel Wendy Negro, en el mejor clásico de mi vida, en el mejor clásico de tu vida, de la vida del que vino el estadio Hernando Chile, señoras y señores, en el más emotivo, en el mejor jugado en el que ninguno lo quería perder, felicitaciones al tigre por lo que hizo en el campo de juego, y congratulaciones a la academia, que dejó la vida en el campo de juego, al jugador del partido Riquelme, que con la cabeza lastimada terminó el encuentro, un partido inolvidable, para el hincha académico seguramente, ternaba una lágrima, y lo hace bien abrazándose con el amigo, que vino y dijo, hoy nos vamos a la chaya, hoy nos vamos al cines, la gente que vino al estadio, el abuelo que trajo al nieto, los hermanos que se abrazan, y los amigos del fútbol, señoras y señores, y para la gente del tigre también, un aplauso de caballeros, la gente de Bolívar que está celebrando, señoras y señores, y hay un celeste en la esperanza, cante hincha, cante hincha, aguante corazón, la academia, señoras y señores, le ha vuelto a ganar a 10 tongues, le ha ganado 5 a 4 en el mejor clásico de mi vida.